¡Hola! ¿Adivina dónde estoy? Quizá muchos dirán que estoy posiblemente en el Medio Oriente, ¿no? O quizá en un pueblo caribeño, porque mira ese sol, está pegando fuerte. O quizá viajé cerca a Lima, la ciudad donde vivo. O posiblemente esté en Arequipa, la ciudad blanca. ¿Quién adivina? Estoy en Arequipa, una ciudad del sur del Perú. Y si eres una persona como yo que está turisteando, visitando nuevas ciudades, qué mejor oportunidad que escanear o recordar estas nuevas experiencias a través del formato 3D. Hoy realizaremos fotogrametría y escaneo 3D, así que acompáñame. En este video no solo te mostraré lo bello que es Arequipa, sino que además te contaré mis experiencias y hacks para escanear desde un smartphone Android. Lo que es importante que aprendas de mis aciertos y errores. Y por supuesto, dejaré mis archivos 3D más relevantes en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Todas estas personas me ayudaron a crear este proyecto. ¡Gracias! Llegamos a Arequipa y aparte de comer rico, nos fuimos a conocer la plaza de armas y alrededores. Me equipé con mi smartphone Android y con la app llamada Polycam. Hay bastantes fachadas emblemáticas por conocer, pero es importante escanear o hacer fotos cuando hay pocas personas. Este sería el hack número 1. Programa tus escaneos. Es decir, temprano por la mañana o la hora adecuada para tener total libertad de trabajar correctamente. Escaneé la fachada de este complejo cultural universitario. Y lo hice con total tranquilidad. Seguí todo el proceso habitual que es entrar a Polycam, tomar foto por foto en todos los ángulos posibles y así obtener un buen resultado. Cuando estés listo, le das clic a Done. Y luego eliges el nivel de detalle. En este caso he trabajado con el modo Full, es decir, gran calidad. Finalmente le hacemos clic a Upload and Process y esperamos. No se ve para nada mal, se ve muy bueno. Pero en esta versión Android, a veces no tenemos mucha personalización en la misma app. Pero no te preocupes, felizmente podemos exportar el archivo en diferentes formatos para su posterior edición. Y aquí te va el hack número 2. Por más que hayas generado un buen escaneo o una buena fotogrametría, trata de editar hasta tener un resultado de alta calidad. Existen varias formas de optimizar el archivo 3D. Quizá pueda mostrarte eso en otro video. Pero en este caso, solo vamos a recortar los espacios no deseados. Por cierto, dejaré algunos archivos 3D para que tú los puedas descargar en mi Patreon. Así que sigamos. Luego de caminar por horas, ¿qué mejor que seguir probando algo rico en el mercado de Arequipa? Para guiarnos, utilizamos la realidad aumentada de Google Maps, que es Live View. Después nos fuimos a la catedral hermosa que tiene Arequipa, que está en plena plaza de armas. Pudimos conocer la historia de esta iglesia principal, y también escanear su campanario, que pesa aproximadamente 5 toneladas. Y además, nos ganamos con una vista espectacular hacia el Misty. Dentro de la propia iglesia, escaneamos un púlpito con interesantes acabados. Acá se ve una representación del diablo, siendo derrotado por el bien. Lo escaneé rápidamente y esto fue el resultado. A veces al visualizar el resultado, vemos que no está muy bien posicionado. Afortunadamente, esto lo podemos ajustar de manera simple a través de Polycam Web. Lo guardamos y listo. Quedaría de esta manera. Estoy seguro que Polycam se irá actualizando con más opciones de edición. Se preguntarán, ¿por qué Arequipa se llama la Ciudad Blanca? Esto se debe a que en muchas partes de la ciudad, sobre todo en el centro, se utiliza un material llamado sillar volcánico para la construcción de las casas. Las canteras están muy cerca de la ciudad, así que teníamos que ir sí o sí. Aquí estuve disfrutando cada detalle. Entonces, llegó el momento de sacar mi smartphone para escanear. Eso sí, cuídate del sol. Y comenzamos la aventura. Pero, al momento de subir lo escaneado, lamentablemente no se pudo, porque no tenía conexión a internet. Pensé que ya se había acabado todo, que aquí se acababa el video. Pero recordé que podía tomar fotos y luego subirlas en Polycam Web. Así que, este es el hack número 3. Toma las fotos necesarias y luego las subes sin problemas. Mejor dicho, hice un proceso muy parecido a la fotogrametría, pero en vez de usar un software, dejas todo el trabajo a Polycam. Y este fue el resultado. Genial, ¿verdad? Ahora vamos a tomar fotos a diferentes estatuas que han creado los artesanos. Este es un lugar súper turístico. Tomé foto desde la cámara nativa de Samsung, así de sencillo. El proceso sería subir tus fotos hacia el servicio y esperar que se genere el objeto 3D. Tomé fotos de una águila espectacular. Y este fue el resultado. También tomé fotos de un burro de sillar. Y no podía faltar el escudo gigante de Arequipa. Y aquí utilicé Object Masking para ser más preciso al momento de generar el objeto 3D. Me faltó tiempo para escanear más objetos. Ya será para la próxima. Hay muchos destinos por visitar y se me hizo imposible escanear todos. La idea de hacer este video surgió en Arequipa mismo, así que para la próxima nos organizaremos mucho mejor. Ahora llegamos al último punto, que es visitar al Monasterio de Santa Catalina. Uno de los puntos emblemáticos que sí o sí tienes que conocer. Realmente me quedé sorprendido por la cantidad de historia que encontré aquí, sobre todo por las pinturas que estaban en los techos. Y aquí te dejo el último hack. Debemos cuidarnos de las luces y de las sombras. Acá pudimos escanear bien, pues no estábamos a contraluz y el sol no quemaba directamente las imágenes. Si escaneas o haces fotogrametría en interiores, cuida la luz y su impacto en los objetos. ¿Qué te pareció el resultado? Te aconsejo que puedas llevar una luz extra de apoyo para cualquier inconveniente. Y así llegamos al final del video. Ha sido un formato nuevo, donde hemos querido mostrarte turismo y escaneo 3D al mismo tiempo. Espero que te haya gustado este tipo de video. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. ¡Que se vienen más videos! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que dejaré algunos archivos 3D en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!